ah bueno tuve que cambiar de servidor para hacer las pruebas empiezas desde cero y por si os lo queréis preguntar fijaros ahora cuando cambie a eterna land para pasarme cosas las armas legendarios son me parece que eran 40.000 puntos de esos de 200.000 que tenemos mira si nos quitamos de dudas si ya veréis mira ya verás bueno ya veréis veis estas pestañitas de aquí siguiente con el personaje nuevo en el nuevo servidor vale la pestaña esta te dice que es lo de eterna land vale si le damos aquí a transferir que sale automáticamente cuando cambies de servidor en todo momento podemos usar este botón más adelante al principio lo que queráis vale entonces le dais a transferir y aquí ya pues podemos ver los puntos que tenemos de esta moneda y luego lo que podemos llevarnos al nuevo servidor entonces qué es lo que queremos llevarnos lógicamente las armas pues vamos a las armas y fijaros la linda vale solamente la linda que es la que ya tenía del servidor pasado hasta que bueno deje de jugar y me cree el nuevo para empezar con ptt es darle y fijaros lo que sé lo que descuenta se descuenta 40.000 la que es morada o sea que calculo que serán unas 50.000 la legendaria calculo si queremos llevar nuestras armas al nuevo servidor lógicamente va a costar bastante y de esto bueno la azul para que os hagáis la idea son 10.000 imagino que al ser ropa morada me imagino que costará más o menos lo mismo quizás un poquito menos a lo mejor cuesta unos 30.000 no creo que cueste más estas son 10 20 30 bueno si ponle 30 otros 40 30 ya son 80.000 o sea prácticamente vamos nos vamos a consumir todo esto y luego tenemos por ejemplo los materiales vale si queremos llevarnos materiales pues por ejemplo ácido vale pues fijaros lo que descuenta 750 de ácido si queremos llevarnos madera 10.000 cada mil veis 10.000 cada mil luego si queremos llevarnos por ejemplo esto les tardas bueno 333 pues equivale a un porcentaje también no sea que van con el tiene todo sí 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 o sea todo lo que sentir se pasa por ejemplo cosas de debians donde están aquí vale si nosotros queremos por ejemplo a la conchi pues le damos a él se el sapo torturador este son 800 veis 800 800 claro este sería bueno llevarlo desde el principio ya lo tenemos así que bueno este y este que este ayuda bastante desde el principio pero claro yo aquí metería por ejemplo al lobo o metería alguno de estos quizás es esta porque el evento de pvp no me termina de gustar oeste de aquí para invocarnos desde el principio vale o sea ya es depende de la combinación que queramos pero para que para hacernos las ideas este era eran si 800 los debians 800 luego cosas de casa no hay esto tampoco las furnitures porque eso ya está para crear las azules eran 10.000 las verdes eran 350 o 250 si 250 sería eso vale para que os hagáis la idea entonces le dais a confirmar en toda esta lista y ya tendréis las cosas por ejemplo yo sé yo que me llevaré pues quizás desde el principio empiezo con el franco no pues me llevo las cosas del franco pues cojo meto esto aquí hago así voy metiendo el equipo que yo quiera y luego me voy aquí y digo vale pues de aquí yo quiero lo mejor no sé esto va a curarme de materiales voy a coger el ácido esto ah bueno ya ves me quedas en cero puntos fijaron lo que pillado o sea que realmente consumimos bastantes puntos y luego le damos a confirmar y lo traemos pum y se nos pone ya directamente en nuestro menú y ya estamos eso es como funciona el transfer pero todo lo que se pueda transferir se puede hacer directamente desde aquí o sea cuando nosotros entramos en el servidor y ya estamos volando con el puto pájaro ya podemos hacer así pam y transferir y ya directamente modificamos metemos lo que queramos etcétera básicamente es para salir de dudas y para que cuando cambiemos los planos aprendidos los tienes ver si nos vamos al blueprints los tengo lo que pasa que están por crear tengo esta y la yaox por ejemplo en tu caso yo lo que pasa que esto claro hay que pensar de que esta es la primera partida que hice bueno sea la primera partida que hice yo no llegué a tener ningún objeto legendario pues eso con nosotros cuando estemos con nuestros personajes los de ahora sí que nos saldrán estas cosas vale pero ahora mismo en este pues como que no tengo nada este lo empecé lo deje nivel 22 me parece en el servidor de el primer servidor y esto es lo que tengo que no tengo más los mods ya los llevas encima y esto por lo mismo vale tú por ejemplo tu caso tendrás la yaox no tendrás porque la tienen desbloqueada yo aquí no he desbloqueado nada aquí siempre ha sido para investigar y para tal o sea y luego ya me junté con petete y con kami me parece y empecé con el servidor anterior y luego lo juntamos con todos y bueno y ahora tengo la wifu chat y con esa sí que tendremos cosas pues desbloqueadas y ya está otra esta torre de lo que está tortura ejecutada ya está simplemente sería eso